Bueno, quiero hacer este video para enviar muchas bendiciones a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, al pueblo de Dios. Este mensaje va directamente dirigido a ustedes. Primeramente animarles que sigan adelante en el camino del Señor Jesús, sabiendo que, como dice su palabra, separados de Él, nada podemos hacer. Y esta es la palabra que Dios pone en mi corazón, poder hablarles a ustedes. Hoy es el primer día del primer mes de enero del 2011. Y aquí estoy en la madrugada disfrutando con mi esposa y mi familia este tiempo que tenemos y que Dios nos regala. Pero quiero hacer este corto video para decirte tres cosas. Despertar, levantarse y enfocarse. Son las tres palabras. En inglés es wake up, arise, enfoques. Un despertar, levantarse y enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado. Dejando las distracciones a un lado. Porque recuerda, son las distracciones lo que no van a permitir que tú y yo no lleguemos a la tierra prometida. Bueno, espero que puedas seguir adelante apoyándonos en estos videos. Y puedas seguir viendo estos videos que sé que van a ser de mucha bendición a tu vida. Desde aquí, desde mi familia, te deseamos lo mejor, lo mejor. Que este 2011, Dios pueda seguir cumpliendo el propósito que Él tiene para ti. Bendiciones, cuídate. Cado, cuídate. Cado, cuídate. Cado, cuídate.